Pues sí, bueno, como dice Isidro, hoy se lo dedicamos a ese vecino de Rute con muchísimo cariño, el informe Botello que siempre versamos sobre tres aspectos del juego, el estilo, los datos y algún jugador que en la última jornada de liga pues haya demostrado merecer salir en la portada, en este caso Brian Hill. Y esto es muy, muy interesante, quiero que se fijen en el rival al que se enfrentó el Eibar el otro día, el Getafe. ¿Por qué digo esto? Porque el Getafe es un equipo también muy sólido, muy rocoso, muy de banda, muy profundo por los costados, un ADN muy similar al de Eibar y por lo tanto teniendo en cuenta cómo nos fue a nosotros contra el Getafe, hoy hay que salir pues con la mosca de tres de la oreja. Y fíjense en estas estadísticas, más posesión del Eibar ante el Getafe, pero sobre todo el último dato, 60 recuperaciones por 49 del Getafe. En definitiva, podemos decir que Mendilibar en esa batalla táctica ante el Getafe tuvo más el balón y sobre todo presionó. Pero ¿dónde presionó y sobre todo para qué? Estos son los tiros, 13 tiros del Eibar. Lo decía antes mi compañero y amigo Edu Carrillo, él ha tirado mucho a puerta con poca eficacia, pero hay que estar muy atento a eso porque basta que tenga el día para que al final sea un equipo que le pueda sacar rendimiento. Esperemos que hoy no sea ese escenario. ¿Dónde estuvo el Eibar? Pues en banda izquierda. En banda izquierda porque es por allí con Arbilla, con Brian Hill, con Edu Espósito, con el japonés Mutos, donde estuvo más presencia y sobre todo por donde percutió en el escenario ante el Getafe, un 53,4%. ¿Por qué resalto este dato? Porque en nuestra banda derecha hoy está Emerson y por delante está Joaquín Sánchez. Por lo tanto, la ayuda al lateral brasileño se antoja fundamental. Y no tanto del portuense como del mediocentro que tenga que realizar esa labor de basculación. Seguramente sea Andrés Guardado. ¿Por qué? Porque cuatro futbolistas son los que Mendilibar el otro día puso sobre el verde ante el Getafe. Un juego asociativo, un juego vertical, un juego incisivo, sobre todo un juego rocoso en las disputas. Es un equipo, el de Mendilibar, que no rehuye del contacto físico y que hoy tiene la baja más importante y que nos va a beneficiar a nosotros. ¿Por qué? Porque Quique García no solo es el jugador que más goles lleva, sino es el que más dispara y es el que más faltas comete. Es decir, este Eibar de Mendilibar vive mucho de esa falta táctica en campo rival. Aquí vemos las 21 faltas que ha cometido el futbolista y que eso al final dificulta mucho que el rival saque el balón jugado. Nombre propio, Brian Hill. Muy atento a este habilidoso extremo. Hoy seguramente caiga tanto en banda como de media punta. Puede disfrutar de libertad, pero seguro que con Inui nos va a intentar ese dos contra uno a Emerson. Hay que estar siempre atentos por el centro del campo con Guardado o con Bartra para realizar esa ayuda defensiva. Y después un futbolista que hoy no sale de inicio, pero que es muy móvil, tiene esa habilidad de caer por todo el frente del ataque, que es el japonés mutuo. Es un fichaje que además creo que ha caído de pie allí en Ipurua y que nos puede generar, sobre todo si sale en la segunda parte, ese quebradero de cabeza hacia la zaga defensiva nuestra, Isidro. El informe de Botella. Así juega la sociedad deportiva Ibarra. En imagen, Emerson continúa el calentamiento de nuestro equipo a punto de llegar a esa última fase de ese calentamiento. Ahí están ya tirando nuestros jugadores. A portería, con el norte puesto, siempre en la meta contraria. Momento, saludo, querido Jesús Botella. Venga, adelante. Sí, bueno, antes que nada decir que me refería a que Muto no jugaba de doble delantero, sino que va a jugar de delantero solo. Pues el momento de saludo, pues mira, hoy se lo voy a dedicar con muchísimo cariño a Rafael y a Carmelita, dos véticos de pro que nos siguen y que además, bueno, sé que ahora mismo están conectados. Así que un beso enorme para los dos. Yo hoy, ya lo he hecho en la radio, felicitar al querido Eloy Pineda, que es compañero de la tele de la radio. Lo sumo yo también, felicito de años. Vengo 28 añitos que cumple el querido Eloy. Y desde aquí, mandar un saludo a China, que nos están viendo, Manuel Vela desde Wuhan, que el partido es a las 4 de la mañana y que está ya enchufado viendo la previa. Así que un abrazo muy fuerte. Me comentan que ha habido un mensaje desde China, no sé yo si será él. No sé si será el mismo o no, pero me han comentado, bueno, me ha escrito a mí, Manuel, y dice, os estoy viendo desde China, así que un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy grande también. Voy a saludar yo también, el otro día desayunando, me dice, querido telespectador, os veo mucho, soy muy del Betis porque me llamo. Rafael Ureña Gordillo, como para no ser el Betis. Vaya tela, vaya tela. Y también, bueno, mi amigo Eduardo, que lo tuyo fue su cumpleaños, felicidades atrasadas también. Está ya así. Y Antonio Casado, que también fue su cumpleaños también. Así que, bueno, y el disco de Pablo Reina. El tópico que hacemos, el topicazo de a ver si nos regalan una victoria, ¿no? Claro que sí, claro.